Que vale, que vale mis queridísimos masters, como están? Oigan, les tengo una sorpresota hoy Vamos a hacer un video de igualación de color Que ya tiene un ratote que no hacemos Pues hoy amaneci como con ese... Esa idea de hacer un video de igualación de colorcito Como ven, yo creo que va a estar bueno Les muestro un poquito lo que nos trajeron Miren, esa teslita Ah, verdad, pero no, no va a ser la tendita Eh, nos llegó esta tau Nos llegó esta tau Espérense, espérense, espérense Nos llegó esta tau Vamos a estar trabajando con la salpicadera Del lado izquierdo Por este guamazo O sea, a ver eso que le dieron Y este... Pues vamos a ir a igualar el colorcito Ahí les voy a ir mostrando un poquito Pues de ese proceso Ahí vamos avanzando Ahí está el Lucho ¡Lucho! Por acá está nuestro igualador al día de hoy ¿Su nombre, joven? Julio César Rodríguez, maestro Julio César Rodríguez Alias él Julián, Julián, Julián Este cabrón Mira, le dije que si se esperara Ya se vuelve loco No, pues ahí vamos padre Hay que empezar a chambear Vamos a hacer un partito de color Entonces Acá nuestro buen amigo Pulito Que empezó el color ¿Con qué hermano? A ver un poquito Azul y toques de blanco ¿Al azul algún código especial que traiga? No, es de mi capa W 5629 Ok ¿Y el blanco? ¿Es el único blanco que hay o hay varios? Ah, eso no El único 5501 El blanco refrigerador Como le dicen por ahí Y ahorita ¿Qué vas a hacer amigo? Muestreos Retoques Ya sobre esto vamos viendo el proceso Lo que nos vaya pidiendo de tinteo Es un muestreo Previo Antes de hacer la aplicación Exacto ¿Ese qué te va En qué te va a ayudar? Tiende al desarrollo La pigmentación Se haga oscuro Ya sobre eso vamos viendo Si le echamos más Y lo mantenemos así A ver si es la aplicación Un poquito Esta mostrita es más que nada Como un ¿Qué le sobra? ¿Qué le falta? ¿No maestro? Maestro Lucho ¿Sí no? Sí ¿Qué tal se le pasó a esa ayunita? Chibón Si se vio Si se vio en esas fotitos Hasta el cuarto Regrese Segundo el puente Nada más era el lunes Ya venía bien chingón Con sus recuerditos Mira Oscar Lo que te traje Mira lo que te traje Le iba a traer Su tequino del patrón Y que me lo regrese Muchas gracias wey Pero estás descansado Una semana No manches Miren acá es lo que dice El maestro Julito Viene Con su cartoncito Lo checa Hay diferentes formas De igualar muchachos Ahorita le estamos mostrando Esta Otra podría ser Pues sacar el código Pesarlo Pero pues miren Acá los muchachos Tienen Como cuantas muestras Se avientan al día No manches Como unas 30 No manches Entonces No hay como mucho tiempo De estar pesando Colorcitos Y sacando códigos Y fórmulas Pierdes tiempo Pierdes tiempo Justamente Luego vamos a hacer Un videito Donde si hagamos eso Es más Vamos a usar hasta El espectrofotómetro Pero en esta ocasión Miren Vamos a enseñar Esta forma De igualar Entonces pues ahí va quedando Ahorita el llave Detecta Que le sobra Que le falta Y ahorita les muestro Como va a quedando Ya no les mostré Muchachos Pero Dale vueltito El cartoncito Sobre el que vamos a hacer Las primeras muestras Va a ver Sobre el fondo blanco El color es liso Si se dan cuenta Ha llevado azul Blanquito Ahorita que Como que lo aumentaste Un poquito El tono Ahí que le aplicas Que le echaste Ahorita solamente Es aplicación de color Para ver desarrollo Ya lo acercamos Más al tono Así que nada más Hay que darle Sus retoques Ahorita vamos a ver Primer desarrollo De pigmentación Perfecto Ya sobre eso Vemos que más nos pide Probablemente nos pide Amarillo Nos pide Antito violeta Pero esto ya Ahorita se ve Con el proceso Voy a sacar El color matriz Ya sacas El color matriz Y ya Vas viendo Que más te pide Perfecto Se dan cuenta Lo aplicando Este fue el primero Segundo Tercero Y ya que lo tiene Un poquito más cercano Ya hace su muestrita La primera Obviamente No quiere decir Que a la primera Segunda muestra Vaya a quedar Sería lo más bonito Ahí ya le está echando Varniz Dejamos que seque un poquito Y se va a checar allá Ahí como Como dice el maestro Julio Pues ya Ahí le va a detectar Pues que Qué más le pide Es un color Que desarrolla Este tipo de colores Deben de estar como Bien secos 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 Para que nos dé El tono exacto No nos podemos ir Luego luego A cómo se ve Hay que dejarlo secar Un poquito Los chillitos Bien concentrados No nos está igualando hoy Pero miren Pasó el de los tamales Oaxaqueños Abra tu tamal Es de dulce Dulce oaxaqueño Tú lo habías visto Yo tampoco ¿Y adentro qué trae? Pues pasas Ah ¿Sí sabe chido? Pues sí ¿Qué te gustó? Sí Yo pedí uno verdecito Güey Y acá el pinche Julio Está bien mamon Ay no Yo no como tamales Yo no como tamales Eso lo come La gente pobre Güey No me gusta hacer pedinche Güey Es diferente Pero güey Pues es Es ¿Para qué que es contocino? ¿Verdad que yo Yo no doy propina de varo No ¿Mi propina qué es? ¿Taco o algo? Exacto Pásale los tacos Que la cojita Güey ¿No? Que un churrito Güey O sea Yo te desayudo a mi casa Antes de venirme a echar merda A ver güey ¿Cómo queda? ¿Esa qué? ¿Es la segunda muestra? Es la segunda Ahí la lleva el macho Ya se fue el sol Ya se fue el sol Nada más Bien muchachos Aquí les voy a una breve explicación Esta muestra Fue la primera que se hizo Si se dan cuenta Es que ya se fue el sol Pero Pues si está Pues más clara Quedó más clara Quedó más clarita En una segunda muestra Para acercarlo más al tono ¿Qué le echaste my friend? Este Le puchas más azul Y más violeta Y un retoque más de blanco Más azul y más violeta En tu segunda muestra Y ya para la tercera muestra Que es la que tienes encima Ahí que le pusiste Puro violeta Puro violeta Mira lo que pedí Entonces realmente llevo azul Blanco Violeta Violeta Nada más Nada más Y si acaso me voy a pedir Un toque de amarillo Amarillo canario Te habías puesto amarillo canario Dos gotitas y quedan Nada más que salga tantito Así que no se vea nada Si hay que dejarlo secar Si lo estás checando Que O sea si tiene que secar Para que se vea el cielo Si claro Que es un azul Y tiene que tener Desarrollo de tonelidad Hay que dejarlo secar bien Si pero pide tantito amarillo Nada más Por amarillo canario Dos gotillas Y vámonos Entonces vamos a esperar Al güero Ahorita estaba dándole chido Si güero Pero se fue Si güero Mira porque ahora Se ve un poquito violeta Este Que hay que dejarle Caer un retoque De amarillo canario Se ve violetito Se ve rojizo Un poquito rojito Dejale un charquito De amarillo canario Y con eso quedan Nada más que salga tantito El azul Es un color liso No lleva perla No, no lleva perla Y nada más eso Porque se ve verdosón Esto con amarillentos Lo ven bien O el julito Le falta Lo mandamos un curso A igualación uno Aunque se aprendan Los colores primarios Primarios Vamos a dejarlos aquí Ahorita checamos Con un solecito Y se los muestro Ya se los solicito Muchachos Vamos a ver Ahí el pulito ¿Cómo lo ves padre? Ahí está güey Es la de arriba Sí, la de abajo Se veía violetona ¿Qué le faltó? ¿Qué le echaste ya como para darle a quemar? Amarillo canario Amarillo canario Entonces en resumen Llevo Blanco Azul verdoso Azul rojizo Amarillo canario Y violeta nariz Y listo Pues ahí quedó muchachos ¿Cómo lo ven? Al, al este A corte ¿no? Sí güey Ay papá Pues nos despedimos muchachos Espero que les haya gustado Este bonito video De igualación de color Ahí quedó listísimo Les pido el video Pulito Nos vemos Suscríbanse al canal Ya está Y Traigan sus naves Al servicio Luna Master Ahí está muchachos Chula Vámonos Eso lo ven